Los albores de esta quinta edición del Festival Internacional de Circo tenemos que calificarlo de un absoluto éxito, la celebración de este festival y cuantificar en cerca de 75.000 personas las que de una manera u otra han seguido este festival en la ciudad de Ávila. Esta gran carpa circense en la que se ha convertido Ávila desde el martes pasado ha tenido la oportunidad de presentarse al mundo como un lugar absolutamente idóneo para que este arte que es el circo pueda presentarse en toda su extensión con todas sus novedades, con toda la vanguardia de este Festival Internacional de Circo. Las novedades han sido bastantes y todas ellas han sido muy bien acogidas por el público que también de distintas localizaciones ha desplazado a la ciudad de Ávila. Tenemos que destacar la celebración de Circo Cine, la celebración también, la ampliación de uno de los espacios, en concreto el Palacio de Polentinos y que todos y cada uno de aquellas representaciones de aforo limitado han vendido la totalidad de sus entradas. De hecho, una de las actividades de Circo Social, Rojo Telón, tuvo también que ampliarse el aforo de la Sala de Cámara a la Sala Sinfónica por la importante demanda que hubo también de entradas para esta actividad. En definitiva, los canales de promoción que han sido muy ambiciosos, muy afortunados, ha permitido crecer a este Festival Internacional de Circo, presentar nada menos que 15 estrenos a nivel nacional, un total de 32 compañías, de las cuales 20 proceden de fuera de España, una preponderancia de las compañías francesas y una importante repercusión que ha tenido Ávila y su Festival Internacional de Circo organizado por la Junta de Castilla y León en medios nacionales. Tenemos que decir que hemos aumentado también la repercusión en redes sociales, el número de seguidores y que también ha funcionado extraordinariamente bien la colaboración público-privada con distintos sponsors que han permitido también la posibilidad de viabilizar este festival como un festival absolutamente exitoso. Agradecer también la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Ávila por todas las facilidades concebidas y redoblar también el compromiso de la Junta de Castilla y León con este Festival Internacional de Circo, que en su quinta edición es todo un referente a nivel nacional y sin duda a nivel internacional. Decirles que la preponderancia del público que se ha desplazado a Ávila, lógicamente los abulenses, también los vallisoletanos y salmantinos, aproximadamente han sido un 40% y otro porcentaje muy importante ha sido el público madrileño. Precisamente en este natural mercado emisor de visitantes para la ciudad de Ávila, que es Madrid, se ha hecho una campaña de promoción muy intensa y que ha tenido unos resultados satisfactorios. Lamentar, única y exclusivamente, el incidente de uno de los actores que impide que probablemente una de las actuaciones, una de las funciones más demandadas no se vaya a poder celebrar en esta última jornada, pero yo creo que todas las personas que hemos tenido la oportunidad de salir a la calle hemos comprobado como, no solamente en números, sino también en el entusiasmo, de todos los visitantes, de todos los abulenses, pues ha sido la nota preponderante en el desarrollo del circo. Decir que todos los espacios abiertos, la plaza del Mercado Grande, la plaza de Santa Teresa, la plaza de Adolfo Suárez, han estado absolutamente repletas de público y no es exagerado calificar como un éxito rotundo la celebración de este Festival Internacional de Circo. Y también como delegado territorial tengo que agradecer a todas las personas que han hecho posible, no solamente a los artistas, a las compañías, sino también a muchísimos empleados públicos y muchísimas personas también que trabajan para la Fundación Siglo, porque sin su trabajo no hubiera sido posible tener este resultado. Gracias. 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 Gracias.